hola qué tal una victoria no significa que puede garantizar el triunfo total de la guerra mi biblia dice en el libro de segundo de reyes capítulo 14 que el rey amasías había conquistado a 10.000 edomitas y como resultado estaba desafiado a conquistar la región de israel y a su hermano joás la biblia menciona también que joás le dijo amasías amasías quédate quieto no vengas a luchar no significa que la victoria contra los edomitas es el motivo para hacernos guerra quédate tranquilo en casa no te sientas orgulloso sin embargo amasías no hizo caso subió a conquistar a su hermano israel y la biblia dice que fue derrotado por su hermano joás joás rey de israel tomó a amasías y lo llevó preso esto trajo como consecuencia una derrota grande para el reino de judá la biblia menciona que judá pasó por una situación muy difícil eso a pesar de que el rey amasías había comenzado bien su reinado saben no siempre las victorias determinan una guerra no vayas a la guerra pensando que siempre vas a ganar todos vamos de alguna forma dispuestos a alcanzar la victoria pero siempre habrá momentos de reflexión para detenernos y decidir si debemos o no optar por el ataque en esta ocasión ciertamente dios había estado con amasías y le había dicho que él podía vencer a los edomitas pero no debía subir contra sus hermanos yo recuerdo muchas veces cuando mamá me decía hijo ten cuidado de las decisiones que tomas porque éstas determinarán el curso de tu vida en el futuro el día de hoy no te sientas capaz sólo porque has ganado una victoria ten en cuenta que el enemigo es poderoso y puede vencerte te quiero animar para que el día de hoy salgas a la experiencia espiritual confiado de que una victoria es sólo el comienzo de una larga lucha espiritual y que cada victoria requiere de reflexión requiere de detenernos para nuevamente prepararnos y continuar luchando mi biblia dice en segundo de reyes capítulo 14